¿Qué es lo que se va a hacer en el día de hoy? En el día de hoy se van a entregar algo así de 30 y tanto certificados por libre de humo y hay más de 20 establecimientos que han decidido bajar la sal en sus productos de panificación. La verdad que para nosotros es una satisfacción promover este tipo de hábitos saludables y mejorar la calidad de vida de nuestra gente. La situación del Hospital San Martín no es nueva, nosotros hay muchas medidas que las hemos tomado, las estamos realizando, como ya lo dije en una oportunidad respondemos con hechos concretos respecto a lo que hace al tema infraestructura, vamos avanzando en la medida que se pueda avanzar, que la situación nos permite. Y bueno, hay otras cuestiones que hacen a funcionamiento de diferentes servicios. Nuestro Secretario de Salud, nuestro Secretario de Gestión Sanitaria ya tienen conocimiento de esto y vamos a empezar a hacer las acciones concretas con respecto a esto. Estamos en un proceso de categorización del hospital donde pretendemos regularizar las orgánicas que llevan varias décadas sin estar regular, esto lo digo con conocimiento de causa porque tengo 20 años trabajando en el Hospital San Martín. Las propuestas serán escuchadas, serán tomadas como tal, como propuestas. Este petitorio, como es de estilo de nuestro Gobernador, él siempre lo deriva al Ministro que corresponde. A mí la verdad que no me molesta que le presenten un petitorio al Gobernador porque en definitiva lo que todos queremos es resolver los problemas. Ahora, si algún vivo en medio de esta situación pretende sacar un rédito político o desfigurar por alguna causa, yo creo que se equivoca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!